A fin de mantener a Morelia limpia y verde, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales implementó diversas acciones para avanzar en la gestión integral de los residuos, atender las demandas ciudadanas en materia de limpieza, erradicar tiraderos clandestinos, concientizar a la población en temas ecológicos y mantener en buen estado vialidades, plazas y jardines. Durante el 2003, el personal de la Dirección de Aseo realizó el barrido manual y mecánico de 329 mil kilómetros, tanto en las arterias primarias como en los accesos de la ciudad y las tenencias, mientras que la limpieza del centro histórico es permanente, con 169 trabajadores en tres turnos, a los que se dotó de 50 carritos de depósito y se instalaron mil papeleras en diferentes puntos. En el mes de octubre se inició una nueva modalidad de recolección denominada Ruta Solidarias, bajo la cual se firmó un acuerdo con las 10 empresas para atender gratuitamente cierto número de colonias, cuyo único requisito es entregar sus residuos clasificados en tres grupos, sanitarios, orgánicos y separados, previa capacitación brindada a 2.000 vecinos. Con los jefes de tenencia, encargados del orden y jefes de manzana, se realizaron 249 jornadas de limpieza y así se contribuyó a la prevención de inundaciones y contingencias en temporada de lluvias. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.